Porque yo recuerdo que tú me hacías unos regalos tan bonitos al principio, porque era la época del enamoramiento. Entonces tú me metiste gato por liebre. No, señores, Carles. Era la época donde fluía el dinero con más poder. Así que, tranquilízate. Si tú estás teniendo problemas, porque tu pareja ha dejado de hacer todas las cosas que hacía para embaucarte. En una relación. Quédate. En las buenas y en las malas es presentado por... Irene Couto Cells. Tu dealer venezolano. Essential Branch. Detox. Para limpiar tu cuerpo. CLA, para que la grasa se vaya disminuyendo. Para ponerte muy bien con... Y colágeno, para tu piel, tu cabello, tus uñas, tus ligamentos. Hola, mi gente bonita. Bienvenidos una vez más aquí con nosotros... En las buenas y en las malas. Habías perdido la costumbre. No, no, no. Miren. Carles, por favor. Buenas quiere decir... Yul. Malas. Evis. Es Carles Ortiz Pacheco. Pachecochita, sabochita. Ay. Mira, deja. Oiga, esa entrada fría que dio Yul Hansel de decir que te iban a embaucar... Tranquilízate. Si tú estás teniendo problemas, porque tu pareja ha dejado de hacer todas las cosas que hacía para embaucarte... En una relación. Quédate. En una relación. Esa es una cosa... Yul Hansel, qué cosa tan fea. Es Carles, tú me embaucaste a mí. No, no, no. Tú me pusiste una trampa que yo todavía, después de 23 años, todavía me despierto así y digo, Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento? ¿Me puedes dejar hablar? Yo caí en esta trampa. Ya empezamos. Hombrecito. La trampa del amor. Qué bonito, qué bello, qué bello, qué bonito. Sí, señor. Producción, yo voy a renunciar. Porque a mí no me dejan hablar. ¿Vas a renunciar? Ok, a partir de ese jueves que viene tenemos casting abierto para conseguir una nueva pareja aquí en Las Buenas y en Las Malas. Llámenme. No, así no funciona. 1-800 Yul. Así no funciona. Bueno, miren, el tema de hoy. Cuando las parejas dejan de hacer lo que se hacía en un comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo durar dos horas aquí hablando de lo que has dejado de hacer. Está la etapa del enamoramiento donde nos esforzamos por, obviamente, atraer a esa persona con la que queremos compartir ya sea la vida o... Bueno, tú piensas que vas a compartir la vida, obviamente. O una morrona. Porque te... No, una morrona no porque... Un revoltejo ahí. No, no, no. Porque eso es... Porque ahí te entregan todo para que uno se entregue. No, no puedes hablar de una noche... En cuerpo y alma. No se puede hablar de una noche y ya está. Porque se supone que en la etapa del enamoramiento tú quieres algo serio. Así me querías utilizar tú a mí para una noche nada más. Te esfuerzas. Una noche nada más lo que pasa. ¿Qué te sorprendí? Te sorprendí. Me querías utilizar por loático nada más y cuando dijiste esto, muchacho. Se destacó. No lo... No pudiste sacarme de tu cabeza. El muchacho se esmeró. Bueno, yo voy a dar el primer ejemplo. Yo voy a dar el primer ejemplo de lo que sucedió en esta relación. Ay, tengo tiempo que no lo digo. Lo voy a decir. Recuerden que este, en las buenas y en las malas, está basado un poco en nuestra relación de pareja, que ya tenemos 23 años y 8 meses. Porque llevo la cuenta. Sí, llevo la cuenta. No somos psicólogos, no somos sexólogos. Damos consejos no pedidos. Esa frase le encanta a Julio. Ay, Dios mío. Cada vez que la dice, es como si me jalaran la patilla. Como cuando lo regañaban a uno y le jalaban la patilla. Así que eso dolía. No, pero uno habla un poquito a ver si a ustedes les funciona. Y bueno, les parece chévere, lo ponen en práctica. O sencillamente, comparten este espacio con nosotros. Gracias por hacerlo, porque hemos recibido muy buenos comentarios de su parte. Así que gracias. Aprovechando los consejos, quiero aprovechar, muchachas, para aconsejarles que se busquen un muchachón como yo. Un semental. Un tipo tierno, amoroso. Ya empezamos con la publicidad. Ah, ¿qué pasó? Es que todo lo estoy tratando de convertir en un negocio, Scarlett. Estoy diciendo alguna mentira, Scarlett. ¿Te estás vendiendo? ¿Te estás vendiendo? ¿Por qué te estás vendiendo? Tienen 23 años. ¿Por qué te estás vendiendo? No, porque yo estoy leyendo autoayuda. Y la autoayuda dice que uno mismo tiene que verse al espejo y florearse las verdades. Julio conquistándome, miren lo que hizo. Julio, en la conquista, él hizo dos cosas que luego no se repitieron. En una fui engañada, vilmente engañada. Él sabía que yo estaba desesperada por tener un gato, porque yo soy de gatos. Dólar te amo. Pero yo era de gatos. Entonces Julio, en su afán de conquistarme, me regala a Naja, mi gata hermosa, espectacular. Él la trae en una cajita, él sudaba y me la dio todo nervioso. No lo digas así. Di, le tengo miedo. ¿Te puedes esperar? Y fobia. No fobia, miedo. Te puedes esperar. Temor. Porque es un felino. Cállate Julio, no te metas con los gatos. Es un felino, es un tigre chiquito. Entonces, ¿qué pasó? Dios mío. ¡Dios mío! Y luché contra ese temor. Enfrenté mis miedos solo para darte un gato a ti, ¿viste? Eso es el verdadero, eso es lo que tienes que resaltar tú de ese momento. Julio me regaló a Naja para conquistarme, ¿no? Y cuando nos vinimos a mudar acá a Miami, yo pude disfrutar a mi gata solamente un año. Y cuando me vine a Miami, le digo, bueno, me voy a traer a mi gata. ¿Cómo? Yo no puedo vivir con Naja. ¿Qué? Tú me la regalaste. Me la regaló para conquistarme. Yo fui engañada. Sí, escarle, pero yo cuando te regalé esa gata. Yo pensé que nosotros íbamos a tener una relación de tres meses, cuatro meses. Yo no pensé que esto iba a durar 23 años después. Yo estaba aquí todavía en esto. Entonces yo no pude disfrutar de Naja, de mi gata. Y siempre llevo ese pequeño rencor de que él me engañó. Él me engañó, él me conquistó regalándome un gato para luego no poder vivir con él. Y yo no pude disfrutar de vivir. Lo pienso y me estoy llenando de ira y de furia. Me tengo que calmar. Tú te sientes traumada por eso, ¿no? Sí, es un trauma porque yo sí me sentí engañada en esta relación por Naja. Ah, ves que me voy. O sea, la gente no se tiene por qué dar cuenta de lo que yo sufro en la intimidad. Tus gritos, tu agresión, tu maltrato. Por eso es que tengo cara de loco todo el tiempo. Ustedes me dijeron, tú siempre tienes cara de loco. Porque tomas café como un degenerado cuando ya eres hiperactivo. Con escarle, ¿qué cara puedo tener? Bueno, ahora que estamos hablando aquí de desilusiones y de cosas que dejaste de hacer. ¿No? Que me estás reclamando a mí una experiencia con un gato que lo único que yo hice fue entregar mi bondad. Cuidadito con lo que vas a decir de Naja. Mi bondad. Que paz descanse. Yo les voy a decir qué pasa. Y ustedes se van a sentir identificados. Hacía una vez un gran hombre. Hacía una vez, no. Había una vez. Ah. Había una vez un niño muy joven, carismático, entregado al amor. De siete años. Un niño joven de siete años. Que conoció a una damisela, que es esta que está aquí. Mi vida, mi vida, avanza, avanza. Por favor, déjame. Esa damisela, el comienzo de la relación, cuando ella quería atrapar, embaucar, apresar a este noble caballero. Pobrecito. Se ponía unos, ¿cómo lo digo? Unos hilos dentales. No, no eran. Unos semihilos o cacheteros espectaculares. Y le caminaba por al frente. Al pasar el tiempo, esta damisela se fue convirtiendo en la brujita del cuento. Y, ¿qué pasó? Ahora pasa caminando con una ropa que lo que me da a entender a mí es que me odia. Ay, no sé. Por favor. Que no me desea. Ay, qué exagerado. Que no me quiere. Porque se ponen unas pijamas. Al principio se ponía sus cacheteros, sus semihilos y caminaba para allá y para acá. Pim, 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 pim. Así para que uno estuviese ahí como loco, ¿no? Como loco. Todo el tiempo ahí enamorado. Y ahí, así como un perro descarrilado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Ahora no. Ahora se pone una pijama de tigre que no se la quita. ¡No! Horrible. Es que tengo dos pijamas tigreadas. Tengo dos. Una manga corta y una manga larga. Que lo que me le dije, mamá, pero cámbiala un día. Cámbiala un día. Y me dijo, no, es que tengo dos. Es que tengo dos. La otra es manga larga. ¿No te diste cuenta? Y yo, Dios mío, tú tienes dos. Una manga larga y una manga corta. Entonces, eso son cosas que pasan en la relación y que se dejan de hacer al principio. Antes era todo el tiempo para atraparme. Antes yo dormía desnuda. Ahora es todo. Ya no puedo dormir desnuda. Ahora todo es para espantarme. Y duermo con medias. Y él se va desesperando cuando me siente las medias. Es verdad. Si hubo ese cambio, yo lo acepto, yo lo admito. Ajá. Ajá. ¿Por qué dejan de hacer las cosas que hacían? ¿Qué pasó con mis rosas? Bueno. El señor me regalaba rosas. Cuando me estaba conquistando, llenó su carro. Llenó. Estrategia Yulovsky. Llenó su carro de rosas rojas. Eso no volvió a suceder. Recorrí toda Caracas para buscar todas las rosas que encontraban en los puestos de venta de rosas. Luego, cuando yo me iba a trabajar a otro país, él le dejaba a mi conductor asignado por la compañía dinero para que semanalmente, a la producción, para que semanalmente me compraran rosas. Y yo siempre tuviera las rosas de parte de él. ¿Qué sucedió, mi vida? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué eso dejó de suceder? Porque te entrego otras cosas, Scarlett, con más valor. ¿Cómo? Tú lo sabes. ¿Cómo, por ejemplo? No me hagas decirlo aquí. Yo te estaba entregando muchos obsequios. Te entregaba por un lado rosas y por el otro lado mi pasión. Mi fuego interno. ¿Me entiendes? Pero yo quiero mis rosas. Que lo he cultivado. ¿Pero qué pasó con las rosas? ¿Qué pasó con las rosas? Entonces ahora el señor me regaló orquídeas porque duran las orquídeas. No, ya ahí voy. Las orquídeas. No te me adelantes. Yo dejé de invertir en las rosas porque cuando las empecé a comprar costaban, vamos a suponer, cinco, seis dólares. ¿Me entiendes? La docena. La docena. Ya van por veinticinco, veintiséis dólares la docena. Entonces tú, cuando sumas eso, que duran cinco, seis días, tú dices, Dios mío, esto es un déficit. Yo tengo que pensar en mi hija. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo prefiero agarrar esos veinticinco dólares y dárselos a mi bebé. ¿Y yo? O dejarlos para tu vejez, Scarlett. No, ¿y yo? ¿Ah? ¿Cómo que? Yo estoy reuniendo desde este momento. Yo estoy pensando. Yo tengo ya, por lo menos los últimos diez años de nuestros veintitrés, pensando en tu vejez. Entonces yo, todos esos veinticinco dólares los voy metiendo en un pote porque cuando empiezas tú con los achacos y todo eso, ya yo tengo la inicial para el ancianato para ti. ¿Viste cómo yo pienso en ti, no? ¿Qué? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Son muy caras, ya. Ya no se puede regalar. Ya uno no puede ser romántico. No, sí puede ser romántico, pero ya no. Le regaló una orquídea que es la flor nacional de nuestra tierra, tu tierra, mi tierra, el mejor país del mundo. En este país, mi país, tu país. Mira, te voy a aclarar una cosa. La flor nacional de orquídea. Entonces, eso es dura. Ahí te regalé una que tiene tres meses. Todavía tiene la flor colgando ahí. Dios mío, no me dejes hablar. Mira, la flor nacional de Venezuela es la orquídea. La grande. No la chiquitica, chiquitica, chiquitica. La grande. La grande rosada morada. Esa es. Bueno, es que yo no puedo viajar todos los días al Amazon a buscártela. Pero. Se dame el favor. Bueno, esas fueron las cosas de las que él dejó de hacer. Ajá. ¿El por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Vamos a ponernos un poquito serio. Un poquito, un poquito. Yo siempre estoy en serio. Uno tiene que tratar, uno tiene que hacer el esfuerzo, podría decirse, el esfuerzo suena muy feo porque suena como el sacrificio. No. Pero si uno quiere mantener una relación bonita, uno debe tratar de recordar todas estas cosas que uno hizo en la etapa del enamoramiento y de vez en cuando hacerla durante la relación. Qué bueno que lo estás diciendo. Esos detalles van alimentando la relación. No voy a cambiar mis pijamas de tigre porque me encantan mis pijamas de tigre. Un momento. Mangalaje, manga corta. Un momento. Ah, ah, ah. Mira, ven acá. Eso me gustó. Lo que acabas de decir me gustó mucho y te lo compro. Es más, te lo aplaudo. Acabas de decir que uno tiene que hacer el esfuerzo o tener la gentileza de mantener en el tiempo las cosas que hacías al principio en el enamoramiento. Yo a ti te pedí el otro día que me echaras un chupi chupi en el dedo gordo del pie. Porque eso lo hiciste. Porque eso lo hiciste en el enamoramiento. Eso fue un momento de locura que surgió eso. Eso nunca más yo lo vi. Y nunca más lo vas a ver. ¿Y por qué? Porque no. Porque hay cosas que uno hace en momentos extraños de la vida. Los pies de Yul son inmundos. Inmundos no, porque son muy limpios. Pero son muy feos tus pies, mi vida. Lo siento. Ese fue un momento... Bueno, me vengué. Me vengué. Fue una venganza por lo que me hiciste por nada. Yo le hice un chupi chupi en los pies, que es una zona para algunos muy erógena. Yo me quedé loco así. Yo decía, miren a la protagonista de Jovizna. Miren a... Chavo, ¿por qué vas a morir con el mi madre? A Lisa de mis tres hermanas. Aquí. Mira a Luisa Fernanda, decía yo. Y yo estaba así normal, yo normal, yo así. Yo eso no pedí. Chavo, ¿tú por qué estás ventilando nuestros trapitos al sol? Yo... Mírenme a esto. No fue así. Qué cosa tan ordinaria. Ese era mi pensamiento adentro. Mírenmela como es quien la ve. Me hizo eso para embaucarme. Eso no va a volver a pasar. Eso fue, exacto, un gato por liebre. Pobrecito. Exacto. Porque es una zona que a algunos les gusta. Bueno, sí, llegan a pasar. Pero bueno, tú también. Pero uno empezó a experimentar en otras cosas. Muchachones, después me empezó a embaucar. ¿Con qué? Y lo dejó de hacer también. ¿Con qué? Yo de repente estaba hace un día durmiendo así. Y de repente abría mis ojitos así. Dios mío, siento miedo. ¿Qué? Rectamente. Y yo, ¿qué es esto? Y entonces había una mesa de esas que ponen en las camas con caraotas, refritas, suero, queso blanco, arepa. Huevito revuelto. Huevito revuelto. Así todo lo que me gusta a mí, ¿no? Y me decía, toma, mi amor, feliz día, buen día. Que esto te alimente para que estés fuerte para luchar por la patria. Eso nunca más llegó. Por favor, no. Eso nunca más pasó. Eso no pasó. Eso pasó en un periodo muy corto. Ok, tengo una justificación. No, no pasa un periodo corto, no vengas tú. Voy a dar mi justificación. Tenemos una hija que va al colegio. Entonces yo me paro todos los días a las 7 de la mañana a hacerle su desayuno, a hacerle lo que se va a llevar para su lunch, a prepararle a la lonchera, a ayudarla a ella y a dejar todo en orden. No, no tengo chance para llevarte la comidita a la cama como antes, porque hay cambios que uno tiene que aprender a abrazar. Ya hay un tercero en nuestra relación que es nuestra hija. Ok, pero yo sí. Entonces yo, si voy a hacer eso, se lo voy a hacer a mi hija. Este mundo que nos agobia, que nos sofoca por nuestras obligaciones, el trabajo, todo esto que pasa en el mundo, ¿no? Este, yo llueva, truene o relampaguee. ¿Tú qué? Le abro la puerta del carro a ti y a mi hija, porque yo nunca lo dejé de hacer, porque yo he estado bajo la lluvia inclemente, sintiendo los rayos aquí atrás, sin paraguas, abriéndote la puerta a ti solo para que tú entres rápido del carro y mi hija también. Yo no me justifico en mi hija, no utilizo a mi hija para decir, yo dejé de hacer estas cosas porque soy padre al 100%. Bueno, yo también soy... Yo soy padre al 100%, perdón. Sí, está bien, al 100%. ¿Me mataste? ¿Ya me morí? No, no. Ah, ¿no? No, no, pero yo tengo mi 100%, tú tienes un 100%. Deja de mandar ese mensaje al universo. Ok, deja de mandar mensaje al universo. Ah, bueno, hazme el favor, que te lo pueden cumplir. Tenemos que hablar un día también de esas cosas que si el universo... Sí, sí, sí. No vengas tú. Lo que digas, se te devuelve, todo eso tenemos que hablarlo aquí en el próximo programa. Porque esto es, Dios mío, yo no puedo hablar. Todo lo que digo, no digas eso porque las lanzas al cielo y el... Me la paso diciendo que me quiero ganar la lotería y no me la gano. Entonces yo cada vez que digo una frase cualquiera me dice, no digas eso porque se te sube para allá y se te devuelve. Porque cuando te refieres a mí, lo dices con un sentido muy fuerte, lo dices con verdad. Y entonces ahí está el peligro. Bueno, yo te amo, Karen. Cuando dices lo de la lotería... Yo te amo. ¿Lo que estás sobreactuando? Lo estoy diciendo con fuerza. Y es que... Miren, ya está bueno ya. Qué bonito es poder tener detalles durante toda la relación. Eso es lo ideal. Hay cosas que se van a ir diluyendo con el tiempo. Esto también es cierto. Pero tratemos de seguir alimentando una relación. ¿Por qué dices, oh my God, si estoy dando algo, estoy diciendo algo bonito? Eso es de las pocas palabras en inglés que me sé, Scarlett. Déjame utilizarla. Me dijeron que practicara. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Te amo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué? Aquí está tu nombre, tag y tu manual. ¿Estás listo? Sí, sí, listo. Lo dije muy rápido y para no tener acento latino. I love you so much. ¿Ya? Good to see you. Good to see you too. Miren, este, mi hija, ponte en serio dos minutos. It's so good to see, it's so good to see your beautiful face again. Ah, ese se la sabe porque fue un parlamento de un casting que tuvo que hacerlo, repitió como 80 mil veces. Dame. Miren, me haces perder el hilo, vale. Es que yo hago eso, ya deberías conocerme, yo descontrolo a cualquier persona que se me ponga al lado, Scarlett. Ya sé cómo callar a Yul. Consejo no pedido. Mantengan una relación bonita y sana. Parte de mantener una relación bonita y sana es llenarla de detalles. De recordar de vez en cuando cómo fue ese enamoramiento y traerlo al momento y recordar esas cosas bonitas. Que sabias palabras. El primer lugar donde comieron, su primera cita donde fue, el primer regalo, tal vez repetirlo. Déjame pensar cuál fue mi primer regalo. Ah, no, sí lo puedo repetir. Detalles que vayan alimentando esa relación para que se vaya fortaleciendo. ¿Cuál fue tu primer regalo? Un encendedor con mi nombre. No, tenía tu nombre. Y decía... Estaba grabado. Grabado. Decía Yul TQ. M. Y tenía dos semanas conociéndome. No tenía dos semanas. Como la tenía yo de loca. Teníamos tres meses. Dos semanas. No tenemos de semana. O sea, que lo fui a comprar allá al centro. Sí, lo fui a comprar al centro. Un colibrí. Un colibrí. ¡Eh! Es que soy un tipo que tiene una memoria, pero así. Cuando te conviene. Por eso es que no me hagas nada malo, porque nunca lo olvidaré. Mira, cada vez que hago así, mira eso, ¿escarle? Ah, no, es aquí. Mira. Mira eso. Mira, a la edad que tengo. Como me cuido. Porque eso es otra cosa que dejan de hacer las mujeres en la relación. Esa es otra cosa importante. Menos mal que lo dijiste. Ah, porque pasan los años, se confían, ¿me entiendes? Y se dejan de cuidar. En cambio, yo siempre me he cuidado. Me tomo mis claves de que nací prácticamente, ¿me entiendes? Me alimento bien, me peino. Bueno, el pelo es un tema. Porque el pelo de mío es como paja seca. Pero bueno. De hecho, lo tengo largo y por eso ando con gorra. Pero eso es un punto importante. Ese es un punto importante. El cuidarnos. Dejan de cuidarse. Sí, no podemos dejarnos cuidar. O sea, tú no nos podemos dejar de cuidar porque ha pasado el tiempo y uno se va confiando y entonces uno agarra como que al descuido. Porque él me ama. Y me ama como yo soy en todas mis facetas. Sí, te ama como tú eres en todas tus facetas, pero no abuses. ¿Por qué? Porque es bonito ver a tu pareja arregladito, bien vestido, peinadito. ¿Sabes? Eso es bonito y esa coquetería en la relación no se debería perder. ¿Verdad? Sí, porque se pierde, porque se confía. Ya lo dije. Ah, ok. Ya, está bien. No voy a decir más nada. No pierdan eso, cuídense mutuamente, dense en consejito, arréglense. ¿Cómo me quedó esto? ¿Cómo me quedó esto? Yo por lo menos ahorita cuando veníamos en el carro, ¿qué te dije? ¿Cómo me maquillo? Me dijiste que estaba muy bella. Ah, está bien. Eso es un detalle. Es un detalle. Ustedes no pueden perder. Yo hoy no le dije nada a él. Ustedes tienen que decirle a su mujer todos los días que está bella. No me lo dices todos los días. Yo nunca lo dejé de hacer. No me lo dices todos los días. Todos los días no. Lo que yo recuerde, Scarlett, me debe haber dicho que bello estás dos o tres veces en estos 23 años. Pobrecito. La gente ya no te cree, Jul. La gente no te cree. O sea, de verdad no mientas tanto porque vas a perder la credibilidad. Y tú eres un... Eres un... Un gran hombre, dilo. Dilo. Eres un gran hombre que tiene mucha influencia en las personas. Entonces, por favor, sea un poquito más sincero. No vengas con esas mentiras porque la gente sabe... Yo soy sincero. La gente me conoce. La gente sabe que estás sobreactuando. La gente me conoce. Que yo a través... Sobreactuado. Eres sobreactuado. A través... Jim Carrey, sal de ese cuerpo. No, que yo a través de un sentido de humor agradable digo las verdades. Esa es la mejor forma. Eso es como cuando él dice que jugando... La mete el perro. No digas esas frases, cara. Esto es un programa de niños. Esto es algo coloquial. Esto no es un programa de niños. ¿Qué te pasa? Oh, my God. Es una frase muy coloquial. Jugando, la mete el perro. Se me sale... Nada más lo entienden los venezolanos. Bueno, no sé. Dale. Me encanta ese... Bueno, queridos amigos, fue un placer compartir con ustedes nuevamente en este espacio que he encontrado yo el desahogo total. ¿Vas a llorar? En el sitio donde puedo hablar. Recuerden siempre, háganle a su mujer y denle el cariño todos los días. Y lo hacías al principio para enamorarla. ¿Qué quiso decir ese háganle a su mujer? Háganle a su mujer que eso quedó un punto suspensivo. Bueno, es que se me fue para... Háganle a su mujer, ¿qué? ¿Qué le van a hacer a su mujer? Cositas. Chabochitas. Gracias por estar aquí con nosotros en las buenas y en las malas. Da un besito. Háganle a su mujer. ¡Háganle a su mujer! ¡Háganle a su mujer! Esencial Branch Detox Para limpiar tu cuerpo CLA Para que la grasa Se vaya disminuyendo Y colágeno Para tu piel Tu cabello Tus uñas Tus ligamentos Ok, ahora voy yo Este es el que siempre me tomo Y les estoy recomendando Cada rato Que es el que me tiene así Huemoso Con el acto Mira, estoy sentado Y no se me sale La gordura Este es para botar Todo lo que me como Cuando me porto mal Y este Es para mi piel Para verme rosagante Y para la mata de pelo Que tengo ahora Estaba quedándome calvo Esencial Branch Estos son